Hola amigos de YouTube, bueno pues estoy aquí, este es mi primer video y bueno estoy un poco emocionada por lo que les tengo que contar Como muchos habrán notado en varias de mis historias anteriores en Instagram y varias cosas que he hecho en mis directos de Twitch Estamos pensando en cambiar la PC, mejorarla para esto, para dar mejor rendimiento en lo que es este, en los streams Bueno, dado el caso, llegué a la conclusión de que quería algo diferente, diferente no solo quería que mi PC tuviera buen rendimiento Sino que también tenía pensado de que fuera, se viera diferente, o sea que fuera algo muy bonito que me gustara y que lo viera así Y yo decía, oh my God, qué bonita que está, no solo por dentro sino por fuera físicamente Así que le comenté a un amigo que tenía pensado lo que era diseñar la PC, tenía pensado mandar a diseñar lo que era el case Este amigo le comentaba a unos chicos que yo tengo pensado aparte de cambiar la PC y diseñar Así que llega y me dice mi amigo, es que yo le comenté a unos chicos de que tú pensabas un diseño diferente Y querías cambiar la PC y todo eso, entonces estos chicos dijeron que a ellos les parecía una gran idea Que te podrían ayudar con el trabajo del diseño Yo muy emocionada, obviamente Llegué y me puse a ver diseños de PCs como más o menos para darme una idea de cómo quería el case Porque yo lo que más quería era no solo el case sino por dentro cambiada Planteé la temática, estos chicos me dijeron, bueno, la verdad es que hemos visto tus redes Y hemos llegado a la conclusión de que decidimos lo que es patrocinarte en este sentido del case Vamos a hacerte un diseño totalmente a la PC diferente Así como tú quieres, con la temática que tú quieres y como tú la buscas Para que te guste muchísimo Y obviamente para que nos ayudes a nosotros Así que... Así que, así que, así que... Solo eso digo, pues... Yo acepto encantadísimo Porque soy emocionada por los proyectos nuevos, ¿verdad? Bueno, comentándoles un poquito, siguiendo con la historia Resulta ser que estos chicos son una empresa nueva, se llama PC Moders Son realmente buenos, me encantó, regal Ellos vieron el diseño que yo más o menos pensaba Así que este día decidí otra vez el aceite Así que decidí... Decidimos reunirnos y conocernos Para dar una idea de lo que yo quería Más o menos del diseño que quería De lo que compraría para la PC de nueva Y ellos me enseñarían más o menos sus ideas y toda la situación No soy buena en esto En fin, ustedes se preguntarán ¿Quiénes son PC Moders? PC Moders es una empresa que viene a diseñar y personalizar tu PC Y dejarte la hermosa con diseños exclusivos totalmente originales Y lo que hicimos Así que si les gustaría ver cómo va a quedar mi PC No se pierdan este video Porque se van a emocionar El día de hoy les voy a mostrar Porque yo creo que en día había... ¿Qué voy a hacer conmigo? Regresando al tema, como les comentaba Hoy veremos lo que es... Para no ser más largo del asunto Hoy veremos lo que es la reunión que tuve con ellos De la primera parte de la PC Hoy nos veíamos para comunicarnos De lo del planeamiento de la PC Ellos me propusieron limpiar lo que era mi PC Y me ofrecieron una limpieza gratis de mi PC Entonces yo muy feliz Embaque a la PC Y me fui para donde ellos A conocerlos también Y me topé con una sorpresa Así que no se pierdan el video En ese momento, bueno, les cuento que Soy muy emocionada porque Voy a ir a conocer a los chicos De PC Moders Ahora irnos, chicos ¡Suscríbete al canal! 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 No se pierdan el siguiente video Porque esta es solo la primera parte Y se viene la mejor parte de todo el clip Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Que voy a estar subiendo todo lo que es referente a la PC Solamente en YouTube Únicamente todo el diseño y todas las novedades Y se van dando más de distribuidas Únicamente a mi YouTube A mi canal de YouTube Y bueno, también síganme en mis redes sociales Salgo como Nani Lucer En todas las redes sociales Y búsquenme en Twitch para que no se pierdan mis directos